El gobierno admite que hay disputas entre dos cárteles Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina confirmó ayer el fallecimiento de un hombre que había resultado lesionado en el ataque perpetrado la noche del pasado viernes en Plaza Garibaldi de la capital, con lo que ya suman seis muertos. Un hombre de 32 años falleció en uno de los hospitales donde fue ingresado, junto con otras ocho personas el día de los hechos, dio a conocer la Fiscalía en un comunicado. El mismo viernes tres hombres murieron en el sitio del ataque, y dos mujeres en un hospital hay que fueron trasladadas heridas. Siete más resultaron lesionados, entre ellas un extranjero que se presume sería salvadoreño, aunque no se precisó su origen. El jefe de gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó ayer que ya se tiene la posible ubicación de los responsables de la balacera del viernes pasado. En conferencia, Amieva señaló que el ataque respondió a una agresión directa entre integrantes de los cárteles rivales La Unión y Anti-Unión de Tepito, que actúan en un barrio cercano a Plaza Garibaldi. Ambos grupos delictivos se disputan el control de la venta de drogas en la metrópoli, sobre todo luego de que en agosto pasado fue detenido el presunto líder de La Unión. ¿Qué es lo que sucede? Pues al disputarse esta zona de comercio, y al generar la aprehensión de los principales líderes y subalternos, estos pequeños grupos se están dedicando ahora a agredirse entre ellos, explicó Amieva Galvez. El mandatario también se refirió a la familia que fue asesinada ayer en calles de la delegación Xochimilco. Según los primeros reportes en el lugar fallecieron el padre de familia y una menor de 13 años, la mujer que también viajaba a bordo del vehículo resultó herida, acaba de ocurrir también una agresión directa por Xochimilco en contra de una persona y su familia. Fue una agresión directa con ametralladoras, entonces se hizo la persecución del vehículo, se habla mucho de la zona centro, tenemos que estar pendientes de toda la ciudad, pendientes con el patrullaje, agregó, AFP y El Universal. ¡Gracias!